¡Hola a todos! En este vídeo vamos a ver cómo arreglamos las paredes que están en el interior de esta ducha Estas paredes estaban alicatadas hasta la mitad aproximadamente de la altura de la pared Y el resto estaba en yeso Los azulejos estaban ya en muy malas condiciones porque ya tenían muchos aridos Por eso el cliente nos ha pedido que los quitemos Y ya alicatamos enteras todas las paredes Hemos quitado los azulejos de dentro de la ducha y hemos quitado la capa de pintura y yeso blanco para preparar las paredes para poderlas alicatar Antes de empezar a colocar los azulejos hemos mojado las paredes para que queden limpias de polvo Estos azulejos los vamos a pegar con mortero de pegamento Este pegamento es especial para zonas húmedas o piscinas Antes de empezar a alicatar hemos hecho como siempre Ver el reparto que tenemos que dar a los azulejos para agarrarnos como decimos nosotros a la mejor opción Para aprovechar lo máximo posible los azulejos Con una regla vamos viendo que todos los azulejos queden bien colocados En esta colocación no usamos llanas con dientes porque la zona de que estaba alicatada está más perfecta para poderla Hacer de esta manera, pero la zona del yeso tenemos que darle un poco más de grueso Porque hay una pequeña diferencia en la unificación de la uniforme de la pared Y entonces tenemos que colocarlos echando cordones de mortero de pegamento Sobre el azulejo según nos vaya pidiendo la pared Este trabajo es el primero que pudimos hacer Después del confinamiento Por eso llevamos las mascarillas puertas ¡Suscríbete al canal! Gracias! ¡Suscríbete! 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 los azulejos que yo le voy marcando. Aquí podéis ver a mi compañero que está tapando las juntas de los azulejos que ya están todos colocados. Los está tapando con borada de cemento de color blanco. Aquí estamos quitando el empañado de los azulejos. Aquí ya hemos vuelto a montar la grifería de este plato de dulce. Como habéis podido observar, la mampara antigua no se ha desmontado en ningún momento. Gracias por verlo. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!